Yo llevo el tango en mi vida como una garra y nunca en la claridad reviva de mi emoción se me ha metido en la sangre la voz amarga del bandoneo un drama de tango triste fue su desvío al rumbo de sueños viejos se fue su amor y el tango llora conmigo los cien motivos de pena que me dejó el tango me pone triste no lo puedo remediar hay rencor de vida abierta y emoción de pena vieja en su grave resombrar el tango me pone triste porque soy sentimental es su voz la de un amigo que revive los motivos de mi historia apasiona el tango me pone triste no lo puedo remediar hay rencor de vida abierta y emoción de pena vieja en su grave resombrar el tango me pone triste porque soy sentimental es su voz la de un amigo que revive los motivos de mi historia apasiona el tango me pone triste el tango me pone triste el tango me pone triste y se me pone triste y se me pone triste